¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Mira, aquí andamos trabajando en el ajo Aquí le voy a mostrar Lo que andamos haciendo, ahorita andamos recogiendo ajo Aquí ya pasó la máquina, aquí ya la máquina ya se llevó todo lo que tenía que llevarse Ya acabamos de procesar, de recoger con la máquina el ajo So, este, nomás que se me pasó grabar el video para subirlo Para la gente que le gusta mirarlo, la siembra, la agricultura Pero ahorita le voy a mostrar, aquí ya acabó la máquina, aquí ya terminó Aquí ya la tierra se va a preparar otra vez para sembrar algo más Pero fíjense ustedes, lo que queda aquí Lo que queda, lo que queda, la máquina deja mucho ajo La máquina deja demasiado, demasiado ajo ¿Verdad? Antes los rancheros en la máquina, pues la máquina lleva a seis personas Que va recogiendo el ajo, escogiendo el ajo, quitando los terrones en la banda Y una máquina lo va sacando Y dos personas iban atrás Recogiendo con una cubeta lo que va quedando Pero ahorita ya no hacen eso Ya no quieren hacer eso los rancheros Prefieren que lo que recogió la máquina Así está bien Y lo que se queda Ya no lo recogen Así está bien, así lo dejan Y mira, y este es lo que queda de ajo Mire Todo eso que usted mira aquí Esto ya no lo quieren Esto ya se va a la basura Como les digo, se va a moler Para plantar nuevas cosas Mire Mire Lo que queda de ajo Mire Mire nada más como hay de ajo Mire Yo me acuerdo que cuando yo estaba en México Llegaban la gente de Puebla Yo vivo en Valle Nacional Mi pueblo llegaban Oaxaca Llegaban gente de Puebla A vender manojito de ajo Nunca se me olvida Aquí hay mucho ajo Demasiado ajo queda aquí ¿Y qué van a hacer con estos ajos? Ya aquí se van a pudrir Aquí se va a ir a la basura O lo van a moler Mucha gente aquí alrededor no sabe Y lo que pasa es que no pueden entrar también A piscar ajo Porque estos son propiedades privadas Estos lugares son propiedades privadas Nomás que yo vengo Porque yo trabajo con el patrón Con el dueño aquí Como ahorita ya vino el El señor del carro Rito Rojo que está allá Es el hermano del patrón El americano Y vino Yo creo que alguien le ha de haber dicho Que aquí Habemos un grupo de gente Y vino Porque el patrón anda en la costa Anda en la playa Tienen mucho dinero Mire ahí está el ajo Esta cubeta ya la recogimos ahorita Ya tenemos más Ya llevamos como unas 10 cubetas Esto Alguien preguntará ¿Qué voy a hacer con tanto ajo? Bueno pues vamos a regalarle a la gente Mire Mire este Muchísimo ajos Pero como le digo Aquí no pueden entrar No dejan entrar personas Por eso Lugares privados Y como el patrón ahí Tiene muchas maquinarias Pesadas Herramientas Y pues no No pueden entrar Verdad Y ahorita el patrón Como le digo No está Anda De vacaciones Pero ya me llamó temprano Que Que hoy Esta semana Iban a recoger el ajo Y Si quería venir a Recoger Y es lo que andamos haciendo Mire como hay de ajo Mire 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 como tiene ajo ¿Y saben qué? Que esto es dinero Esto es dinero Es dinerito No pues Fácil Podría recoger Una cien Botes No man Mire Muchísimo ajo Wow Está bien pesado Aquí anda mi sacrosanta esposa Recogiendo A ver Vamos a preguntarle ¿Qué? Si hay mucho Mujer Sí Muchísimo ajo ¿Hay mucho ajo? Sí Mira Wow ¿Cuántos botes ya llevas? ¿Cuántos botes llevas? Cinco botes Cinco botes Ajá Todo esto es lo que quedó De la pizca Con la máquina Ajá Y ya pues nosotros Venimos a A levantarlo Porque este ya Ya lo muele Y ya no lo ocupan ellos Ya es basura Como que dicen Ajá Pero este Está buenísimo Para la comida Miren ¿Y cómo los cuidas eso? ¿Cómo los secas? O ya están secos Pero para Conservarlo Pues le quito Todo lo sucio Y luego lo dejo En una En una reja Oye O lo pongo En un cartón Y lo extiendo Para que se vaya Secando Y no se pudra No se eche a perder No Mira todo esto Llego piscando Ya tiene muchísimo ¿Verdad? Cinco botes Ahorita En menos de Diez minutos Diez minutos Ajá Sí ¿No vino la señora Barbuda? No vino Sí Bueno mis amigazos Pues aquí le voy a dejar Con este video Miren Cómo hay ajo Hombre Miren Cómo hay ajo Cómo hay ajo A ver si Mañana Me traigo unas personas Que vengan A recoger ajos Porque esto se puede Conservar Y guardarlo Bueno mi amigo Así como en México Como en los viejos tiempos Ay papá Vámonos para atrás Para México Saludos a todos mis amigos A todos mis amigos Que me miran en México Porque sí No son muchos Son poquititos Como unos 10, 15, 20 Que me miran en México Que siempre me mandan mensajes Saludos mis amigazos Desde aquí Desde el estado de Oregon Estados Unidos No presumimos el país Ni le presumimos el estado ¿Verdad? Somos mexicanos 100% mexicanos Y arriba de la raza Bueno mis amigos Saludos Saludos a todos A todas A todas A todos Los que Nos regalan un tiempo Para mirar el video Y Vuelvo a decir No necesitas suscribirse Ni darnos like Pero si gustan Pueden hacerlo Ya vamos a estar subiendo El video de como se cosecha La nuez En estos días Que ya va a empezar El trabajo también Bueno saludos Saludos Y hasta la próxima Ya estamos Dios me los bendiga